Yeri Matos, parte de los jugadores del equipo de Mauricio Baez. Le decía a Melvin que no han sido quizás los dos últimos partidos para ustedes el mejor que han jugado. Sin embargo, hoy pudieron sacar esa victoria de abajo. ¿Qué nos puedes decir, Yeri, tú también siendo importante en la ofensiva del equipo de Mauricio? No, sí, creo que hemos empezado muy lento los últimos dos partidos y eso no ha pasado factura. Creo que la diferencia de hoy fue que al final pudimos hacer jugadas que eran importantes para ayudarnos a sacar la victoria y eso nos ayudó. ¿Qué entiendes tú que ha afectado quizás en estos dos últimos partidos que no hemos visto el equipo de Mauricio jugar con más confianza y más comprenentrados como siempre ha sido? Creo que eso, creo que la parte de los jugadores. Hoy jugamos con 10 jugadores, muchas lesiones, algunos problemas ahí, pero creo que tenemos demasiada confianza. Creo que entramos en los partidos con demasiada confianza y creo que eso no pasa factura. No respetamos a nuestros contrincantes de la forma que ellos merecen y creo que eso es lo que nos está enseñando. Nos está dando, tú sabes, una lección poco a poco de que realmente tenemos que venir a dar 100% a los 40 minutos. Bueno, Jerry, muchísimas gracias y tú siempre aprovechando las oportunidades que el dirigente Melvin López te da a la hora de utilizarte, ya sea en el quinteto inicial o ya sea desde la banca. Sí, sí, tú sabes, creo que en el Mauricio tenemos un buen equipo, el plantel, tenemos demasiada profundidad cada quien aquí en la liga, internacionalmente cada quien se ha aprobado. Y creo que de eso se trata, de venir aquí y aprovechar los minutos y dar lo mejor de sí siempre. Gracias. Muchas gracias.